Y ya estamos con el señor, con Oscar, con el señor narrador de Coturnos. ¿Cómo te va Oscar? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Lindo verte. Un gusto en saludarte. Un gustazo, te damos un saludo de corazón en corazón acá con vos, igual a hacer de cuenta que te tenemos en estilo porque te queríamos proteger y guardarte en casita. Gracias. No, la verdad que Oscar Guida acá con nosotros, les contamos, narrador de Coturnos, siempre tiene unas historias fabulosas para contarnos. Y bueno, nada mejor ahora que hoy son indispensables los cuentos. Hoy es indispensable leer, hoy es indispensable acompañarnos con la palabra, con la letra, con la música, con películas, mirando series, llamando a aquel amigo. No sé, hoy ustedes son los indispensables, creo. Hoy más que nunca creo en los narradores porque nos hacen llevar a un mundo de cuentos y fantasía y olvidarnos de esta noche que esperemos que sea más corta de lo que dicen, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá. Oscar, con qué nos, cuando vos quieras, nos dejamos llevar por tus palabras, después me contás quién escribió el cuento, cómo lo elegiste. Bueno, dale, dale. Simplemente sorprendernos, Oscar, cuando vos quieras, el cuento es tuyo. ¿Cómo no? Vos sabés, Javier, que yo hace más de 60 años que vivo en Avellaneda. Viví toda mi soltería en Piñeiro y después cuando me casé nos vinimos para Wilde y hace muchísimos años que estoy en Wilde. Sin embargo, no puedo dejar de ignorar a mi pueblito donde nací y me crié, ¿no? Se llama Pinzón. Está a 20 kilómetros de Pergamino, con sus calles de tierra, sus veredas de ladrillos, los aguanes siempre abiertos, la plaza para hacer la vuelta al perro. Y en un pueblito como ese estaba Doña Elvira sirviéndole el desayuno a sus dos hijos, la Almiro de 18 y la nena de 14. Y estaba preocupada, tan preocupada que los chicos se dieron cuenta. ¿Qué te pasa, ma? Ay, no sé. Tengo un presentimiento de que hoy va a pasar algo grave en el pueblo. Ah, vieja, hoy tu presentimiento. Los chicos se largaron a reír porque los chicos se ríen de esas cosas. Yo me acuerdo que mi vieja me decía a veces, ay, anoche tuve un sueño y yo me reía. Bueno, ahora mis chicos se rían de mí. Es la vuelta de la vida. Cuando Delmiro terminó el desayuno se fue un rato al bar. Bueno, justo estaba el moncho y se pusieron a jugar una partida de villano. En un momento le quedó una carambola servida. No va el moncho y le dice, el juego de 10 pesos que no lo haces. Ja, ja, ja. Delmiro se largó a reír. Esa carambola él la podía hacer con los ojos cerrados y de espalda. Bueno, dale, te juego. Durante el compromiso se acomodó bien, la midió bien, tacteó y le erró. Quedaron todos pasmados en el bar. ¿Pero qué te pasó, Delmiro? Ah, qué sé yo. Debe ser por lo que me dijo mi vieja esta mañana. De que tenía el presentimiento de que hoy va a pasar algo grave en el pueblo. Por supuesto, todos se largaron a reír. Incluso Delmiro. Y así riéndose, llegó el moncho a la casa. Miren lo que le gané al tonto de Delmiro. ¿Tonto por qué? Preguntó la mamá. Eh, tenía una carambola facilísima y le erró. Todo por lo que le dijo esta mañana a doña Elvira. Se tenía el presentimiento de que hoy va a pasar algo grave en el pueblo. El pueblo dijo, no hay que reírse de los presentimientos de los viejos. Porque a veces se hace en realidad. Justo estaba una tía que pasaba toda la mañana charlar un ratito y se fue a hacer los mandados. Lo primero fue ir a la carnicería y pidió un kilo de carne. Pero cuando el carnicero le estaba cortando le dijo, no, no, mejor córteme dos kilos. Porque se está diciendo que hoy va a pasar algo grave en el pueblo y mejor estar preparada. Cuando se fue esta señora, entró otra señora, que también pidió un kilo de carne. Y el carnicero le dijo, doña, ¿por qué no lleva un poco más? Mire que se anda diciendo que hoy va a pasar algo grave en el pueblo. La mujer pensó, en casa somos muchos. No, entonces córteme cuatro kilos. Para no hacer más largo el cuento, a media mañana el carnicero había vendido toda la carne y tuvo que matar otra vaca. Al mediodía el rumor se había corrido y todo el pueblo estaba expectante a ver qué iba a pasar. A eso de las dos de la tarde alguien dijo, oh, qué calor que hace. Ah, en todos lados a esta hora hace calor y en este pueblo también. No, ¿cómo hoy? Oh, esto una señal. A las tres de la tarde, el pueblo desierto, las calles desiertas, y a la plaza desierta bajó un pajarito. Cuando la gente se enteró, fueron todos a la plaza a ver el pajarito que había bajado. Pero señores, y siempre bajan pájaros en la plaza, ¿no? ¿Cuándo has visto que baja un pájaro con la calor que hace? Esto una señal. Y ahí estaban todos, asustados, mirando al pajarito. Hasta que uno dijo, miren, yo soy bien macho y me voy a ir. Fue a la casa, cargó en la camioneta los muebles, unos animales que tenía, y pasó por el medio del pueblo donde estaba la plaza y la gente mirando el pajarito. Y ya que se animó a esto, otros más se animaron. A media tarde, el pueblo estaba literalmente desmantelado. Uno de los últimos en irse dijo, si va a venir la desgracia este pueblo, que no toque nada mío. Y quemó la casa. Y otros hicieron lo mismo. Y ahí iban todos, en caravana, como en un exo de guerra. Y entre la polvareda de las camionetas, los camiones, los animales, iba Doña Elvira clamando. Yo dije que hoy iba a pasar algo grave en el pueblo. Y saben, me decían que estaba loca. Ah, me encantó. Me quedé con esto que tenemos los argentinos de especular, ¿no es cierto? Sí. Y vino muy bien elegido, nos sorprendió, la verdad, muy bien elegido para el contexto. ¿De quién es este cuento, Oscar? De García Márquez. Y no tiene título, porque este cuento lo contó en un simposio. Sí. Y no le puso título, así que algunos le dicen, va a pasar algo vulgaraba en el pueblo, otros dicen, profecía autocumplida. Sí, de García Márquez. Mira, esto llama a no desesperar, no caer en el pánico que no se viene el fin del mundo. No te aprevesiones con 20 cosas que nosotros hacemos caer, subir los precios. Y después decimos, ¿por qué sale de 500 pesos un alcohol en gel de 90 a 500? Nosotros somos los que tenemos el poder. El comerciante va a querer ganar, es comerciante, para eso tiene su negocio. Nosotros no tenemos que caer en el asco, en la especulación, nosotros. No sirve de nada pedir a las autoridades que ejerzan el poder de policía. Somos nosotros mismos que con el poder de la billetera, con agua y jabón, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No te vas a tener alcohol en gel y hacer inventos y no sabés hacer alcohol en gel, que podés quedar todo, que es peligroso, ¿no es cierto? Lavate con agua y jabón como se debe. Oscar, ¿te estás cuidando? ¿Estás guardándote en boxes? Sí, sí, sí. Estoy en casa haciendo muchas cosas que otras veces no hago. Bueno, leer, por supuesto, eso de todos los días. Pero por ahí mirar un poco más de televisión, que miro poca televisión y acomodando algunos papeles que uno tenía siempre medio desordenados. Bueno, esto es el primer día, veremos qué pasará en los próximos 14. Como los memes que hay que muestran el primer día y el día 14. Pero bueno, estamos acá conteniéndonos mano a mano, oído a oído, corazón a corazón. Bueno, Oscar, ¿tenés ganas de compartir alguna lectura, algo más que te guste? No, te voy a contar otro cuentito muy corto, de un minuto y pico. Hoy tenés tiempo. Hoy tenemos el tiempo que a veces no nos damos con todas las primicias o con los extremos de la semana. Y como estamos, relaxo, así que aprovechanos. Bueno, este cuento, ya que estamos en escritores latinoamericanos, es de Eduardo Baleano. Qué lindo. Y dice así, la mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. En el sueño, Dios agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco y estaba feliz, aunque también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritare de Ecuador saben que cuando Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Cuando Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios había un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban un gran alboroto porque estaban locos de deseos de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios, la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios dijo, rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir. Pero volverán a nacer y nunca dejarán de nacer. Porque la muerte es mentira. Qué precioso este cuento de Galeano. Hoy estamos compartiendo recién también en mi Facebook de Javier Alejandro, y después lo voy a pasar también a Naranja Crítica, 10 libros para leer libros de Galeano en estos tiempos. Ay, qué bueno. 10 libros para leer. Tenemos tanto que hemos compartido, hemos compartido películas. La verdad que me gusta la generosidad de los artistas. Muchos directores de cine, Ale, Te Cuento Oscar, estuvieron abriendo muchísimas películas libres en Vimeo para ver películas y documentales maravillosos de los últimos años. Papu Curoto, Ablobesteros, Una Historia de Amor, Iniciación. Mirarme después mi Facebook, que tenés un montón para deleitarte de autores latinoamericanos, argentinos. Han sido muy solidarios hoy los artistas con nosotros, compartiéndonos y dejando para ver en estos tiempos, decir, no, no me lo guardo, ya pasó la película, pero podemos verla enseñar gratis, o podemos ver en Vimeo, un montón de películas. ¿Lo tenés en tu muro? En mi muro es para pasarte, creo, un mes mirando películas. Sí, viste cómo es esto del Facebook, ¿no? Que por ahí desaparecí y no me aparece ninguna notificación tuya. Y por ahí me aparecen notificaciones de gente que es contacto porque es contacto. Voy a ir a tu muro. Y a todos los oyentes, Javier Alejandro Arle, y después lo vamos a subir en La Naranja Crítica, también hay un montón de películas para ver muy, muy buenas argentinas, dependiendo de lo nuestro. ¡Qué bueno, qué bueno! Cine, teatro, sé, y esto. Y va a haber también, y te cuento algo, están viendo también hoy, se reunieron, te cuento a vos también, Ale, te cuento a Víctor, también nuestro operador, que digamos las muy buenas noches también, que nos opera con la música, los sonidos, que nunca los saludamos. Muy buenas noches, señor Víctor. Este cuento vamos a tener también, están, estuvieron reunidos. Están Bauer, el Ministro de Cultura, con el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con Enrique Abogadro, para ver de qué manera los contenidos también de cines, de teatro, de museos, pueden verlo para que la gente pueda ver online. Subirlo para que en estos tiempos se puedan subir a diferentes plataformas. Me parece buenísimo. Es buenísimo. Para estos días que hay que estar acá en casa, ¿viste? Me parece espectacular eso también, así que vamos a estar viéndolo, subiendo, también vas a poder encontrar, léelos también en cineargentinoid.com.a, nosotros somos como un apéndice también a Naranja Crítica, acá en Cítrica Radio, de Cine Argentinoid, que tenemos también crítica, vamos a estar subiendo muchísimos materiales para ver, de qué series te recomendamos para ver en Netflix, en Amazon Prime, en HBO, hay un montón de cosas nuevas, así que bueno, estate interiorizado, Oscar, también. Buenísimo, buenísimo, me has dado una buena noticia. Así que bueno, muchísimas gracias, siempre lindo, bueno, esperemos antes de fin de año tenerte acá en estudio que haya pasado la nube, la nube negra, y podamos que salga el sol y que podamos estrecharnos juntos en un gran abrazo, que sabemos que tenés mucha sensibilidad, escribís muy lindo y narrás como los dioses. Bueno, muchísimas gracias, Javier, gracias por tu generosidad al invitarme. Es realmente un placer compartir con vos. Un placerazo, y bueno, muchísimas gracias, no te vayas hasta las 22, te hacemos muy buena compañía acá en La Naranja Crítica.